Fueron elegidos para proteger las esferas del Picún Y no dejaré que nadie me la quite Ahora para salvar nuestro mundo Solo algo Perdimos las esferas Ellos deben desafiar al máximo demonio Con esta esfera del dragón cobraré venganza Podría ser lo único que puede salvar nuestro mundo Genial Dragon Ball Evolución